Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el tercer fin de semana de lo que es este mes de marzo. Estamos a segunda semana de lo que son nuestras clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente bien en todo. Muy bien, entonces, como cada domingo ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas quizás en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Adicional a las clases también, ya saben que se les brinda el apoyo mediante WhatsApp. Entonces, como institución, se les brinda todo el apoyo necesario que ustedes puedan requerir, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inconveniencia, nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Muy bien, también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. Recordarles que estamos a nivel nacional. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos los que sean parte de nuestro colegio. Que la distancia no sea ningún impedimento para no formar parte de la familia del colegio sano, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestros temas del día de hoy, programados para el día de hoy. El día de hoy estamos culminando con lo que es el curso de matemática, ¿sí? Matemática. La próxima semana vamos a dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático, dos semanas, y con eso ya estaríamos culminando este segundo bimestre. Entonces, el día de hoy tocamos los dos últimos temas de lo que es matemática y estamos culminando. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia es por demás recordarles también las dudas, las inconveniencias que vayan a tener. Por favor, con mucha confianza estamos para poder absorber esas dudas. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, me... Sí se ve. Excelente, entonces. Vamos a hablar, ya saben, a estas horas tenemos de 6 a 7 el curso más bonito que es matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los ángulos. Mi nombre es Lupe Montes. También ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los números, por favor, con mucha confianza. Nosotros encantados de poder apoyarlos, ¿sí? Vamos a empezar, entonces, hablando de qué viene a ser un ángulo. ¿Qué son los ángulos? Dice, se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Es decir, ángulo es la figura formada por dos líneas con una intersección. Si nosotros, por decir, tenemos un punto, tenemos un punto que este punto recibe el nombre de vértice, de este punto yo voy a sacar una línea, un segmento, una semirrecta, por decir, en esta dirección. Y también de este mismo punto voy a sacar otra semirrecta, otro segmento también en otra dirección. Esta abertura que se ha formado, este espacio que se ha formado, este viene a ser un ángulo. Esto es un ángulo. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de ángulo, el ángulo es la abertura entre la unión, entre la unión de dos, puede ser segmentos, puede ser líneas, pueden ser semirrectas, etc. Pero estos segmentos, estas líneas, estas semirrectas, se tienen que juntar en un punto. Así vamos a tener esta abertura, la cual es un ángulo. En la gráfica que ustedes pueden visualizar acá, por decir, tenemos cuatro ángulos. Tenemos un ángulo A, el que está mirando para allá, hacia la derecha. Tenemos un ángulo B, que está mirando hacia la izquierda. Tenemos un ángulo A también acá. ¿Por qué es A? ¿Por qué es A? Si el de acá mide A, esto también es igual. Estos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Quieren decir que están frente a frente, uno detrás del otro. Si esto, por decir un ejemplo, mediría 40 grados, el de acá también tiene la misma medida, 40 grados. Son ángulos opuestos. El B también tiene su opuesto por el vértice. Si esto, por decir, mediría un ejemplo, 70 grados, el B de acá también tiene la misma medida, 70 grados. Entonces, cuando nos hablan de ángulos, ya saben, es la abertura entre la unión de dos líneas, dos semirrectas, dos rayos, etc. Estos van a partir, se van a unir en un punto. Y este punto se llama vértice. ¿Sí? Vértice. Cuando hablamos nosotros de los ángulos, pues imagínense. Yo tengo mi punto, tengo el vértice. Yo voy a trazar una línea en forma horizontal, una semirrecta. Luego esta semirrecta, yo voy a ir haciéndolo crecer, haciéndolo crecer, haciéndolo crecer. Quizás puedo llegar hasta ese lugar y acá yo tengo otro. Este es el ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo. Para nosotros poder medir nuestro ángulo, para nosotros poder construir un ángulo exacto, para ello vamos a utilizar un instrumento que es muy, muy importante, que viene a ser el transportador. Esta figura que ustedes ven acá es una reglita porque tiene medidas, fíjense. Esta regla se llama transportador. Este es el instrumento que nos ayuda a construir, que nos ayuda a medir ángulos exactos, ángulos exactos. Supongamos, acá lo tengo, este es el transportador. Imaginémonos que a nosotros nos dicen, construye un ángulo que mida por decir 30 grados. Para nosotros poder hacer la construcción con la medida exacta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se fijan acá, este transportador tiene un punto medio abajo. En el caso de acá está con una X. Este es el punto medio de mi transportador. De este punto medio, si ustedes ven la línea acá, se junta con el 0. ¿Cierto? Tenemos al 0. El 0, pues está a esta dirección. Este es el 0. Llega recto y este es el 0. Obviamente, si nosotros trazamos simplemente al 0, ahí no hay ángulo. Simplemente sería una semirrecta, sería una línea. Pero a mí me dijeron, construye un ángulo que mide 30 centímetros. O 30 grados, perdón. 30 grados. Entonces, si nosotros ya hemos ubicado al 0, ahora vamos a ubicar al 30. Acá tenemos al 10, acá tenemos al 20 y acá tenemos al 30. Entonces, yo voy a marcar ese puntito y lo único que voy a hacer luego es unir. De acá voy a unir con ese punto que acabo de marcar. Pasa por ahí y voy a unir en forma recta. Obviamente que esto nosotros cuando lo trabajamos con recta, pues salen las medidas y unas figuras muy hermosas. Y esto mide 30 grados. Esto es un ángulo de 30. Como ustedes se dan cuenta, nuestro transportador, nuestro transportador, tiene figuras, tiene medidas abajo, que son las medidas del 0, 1, 2, llegamos al 10, llegamos al 20, 30, etc. Tenemos números hacia arriba, ¿cierto? Tenemos números hacia arriba. Tenemos dos números hacia arriba. Tenemos uno de los números que empiezan de acá, de la derecha. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Acá llega 90, 100, hasta 180. Y también tenemos los números de arriba, pero ahora empiezan de acá, de la izquierda. 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100, igual que llega hasta 180. ¿Para qué nos sirven esos? Como ustedes acaban de darse cuenta, si a mí me piden hacer la construcción de un ángulo, por decir, de 30, el que yo he utilizado es la numeración que está abajito, ¿cierto? Que está abajito. Tengo al 0 y tengo al 30. Pero, ¿qué hubiese pasado si a mí, por decir, ya me hubiesen dado un ángulo que esté en la otra dirección? Por decir, a mí me dan un ángulo que está en la otra dirección. Aquí es el punto 0, ¿cierto? Aquí, para que llegue aquí, el punto 0. Por decir que mi ángulo haya estando mirado para acá, al otro lado. Ya no está mirando hacia la derecha, más bien ahora está mirando hacia la izquierda. Me hubiesen dado esta figura, este ángulo, con abertura hacia la izquierda. Entonces, para ello es que nosotros tenemos ahora los números de arriba. Porque para nosotros poder medir un ángulo, siempre tenemos que empezar desde el 0. El 0 está acá. Como mi ángulo está mirando ahora a la izquierda, yo empiezo del 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y la medida de este ángulo es 60. Este ángulo vale 60 grados. Y eso sería el resultado. Entonces, con los números de abajo, nosotros medimos los ángulos que están mirando hacia la derecha. Con los ángulos, con los números de arriba, nosotros medimos los ángulos que están mirando a la izquierda. Para nosotros poder hacer la construcción de un ángulo con una medida exacta, esta es nuestra herramienta. El transportar. ¿Está bien? Si nosotros queremos, por decir, construir un ángulo que mida 90 grados, entonces simplemente digo, bueno, 90 puede estar mirando de la izquierda o de la derecha. Porque si ustedes se fijan, el 90 es único. Fíjense, ahí mismo llega 90. Y para que sea 90, pues tiene que llegar en forma recta, perpendicular al punto medio. Y acá formamos nuestro ángulo de 90 grados. Cuando nosotros visualizamos nuestro transportador, lo máximo que vamos a tener ahorita es 180. Y eso es la línea recta, 180. Es como si nosotros hubiésemos tenido inicialmente nuestra recta. Inicialmente ubicamos, por decir, el cero. Me dicen, construye un ángulo de 180 grados. Entonces digo, muy bien, punto medio, ¿cierto? Voy a trazar al cero. Voy a trazar al cero. Y me dijeron 180. Entonces, pues el cero se irá acá. Y acá tengo 10, tengo 20, tengo 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 140, 50, 60. Y al otro lado llega en forma también lineal 180 grados. Entonces, esta medida, esta medida del ángulo, esto es 180. 180 grados. Esto es un ángulo llano. Así se le llama, ángulo llano. Aquel que mida 180 grados. Ahora, no solamente se puede quedar ahí. Quizás yo muevo mi transportador un poquito y yo puedo ir trazando un poquito más grande también acá. Puede ir creciendo mi ángulo. Pero nosotros sabemos que si a un lado de mi recta, a un lado todo extendido vale 180, el otro lado también tiene que ser 180. Y por ende, la vuelta completa, la vuelta completa, el círculo, esto mide 360 grados. 360 grados. Eso es la vuelta completa. Eso es la vuelta completa. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder medir nuestro ángulo, para nosotros poder construir nuestro ángulo, esta es nuestra herramienta. El transportador. El transportador. Todo transportador cuenta con un punto medio. Todo transportador cuenta con esas cantidades numéricas, tanto de abajo como un poquito más arriba. Las cantidades que están abajo, pues, me sirven en este caso para medir los ángulos que están mirando a la derecha. Y las cantidades que están hacia arriba me sirven para hacer la medición de los ángulos cuando están en el otro sentido. Con abertura hacia la izquierda. ¿Sí? Muy bien, entonces. Entonces, una vez que nosotros sepamos qué es un ángulo, cómo se construye un ángulo, cómo se mide un ángulo, vamos a hablar de los tipos de ángulos. Tenemos un ángulo agudo, tenemos ángulos rectos, tenemos ángulos obtusos, tenemos ángulos llanos, tenemos ángulos oblicuos y tenemos el perigonal, que es el ángulo total. La vuelta completa. El ángulo agudo lo vamos a enumerar así, uno, dos, para no poder perdernos. El tres, el cuatro, el cinco y por acá tenemos el seis. Ese es el orden. ¿Por qué se le llama ángulo agudo? Se le llama ángulo agudo porque imagínense, fíjense ustedes. Entonces, a ver, si nosotros lo ponemos por decir encima nuestro transportador, este ángulo está mirando hacia la derecha, tendríamos que utilizar las cantidades de abajo, ¿cierto? Las cantidades de abajo. Y si nosotros nos fijamos, fíjense cómo está nuestra figura, ¿por qué es agudo? Porque este ángulo es menor que los 90 grados. No llega a los 90. Esto es menor que 90 grados. Es menor que 90 grados. Esto es menor que 90 grados. El segundo ángulo que llega ahora, fíjense, el ángulo local, la abertura fue, es un poquito más grande y ya esta línea que está acá no está en forma inclinada, es decir, diagonal. Más bien ahora está en forma recta. Llega en forma recta, horizontal y recta en forma vertical. Esto es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Es un ángulo recto, igual a 90 grados. El siguiente ángulo es un ángulo obtuso. ¿Por qué se le llama obtuso? Porque esto ya es más grande que 90. Para que sea 90 tenía que llegar en forma recta. Ahí está. Pero ahora este ángulo está más abierto que 90. Entonces, esto es un ángulo obtuso, mayor que 90. Mayor que 90. Tenemos el ángulo llano. Esto es el ángulo que ya tiene la mitad. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y tenemos la abertura ahí, a un lado. La abertura. Esto es 180 grados. Esto es cuando mide 180 grados. Tenemos el ángulo oblicuo, 180 grados es el recto, ¿cierto? A un lado. Pero si ustedes se fijan, este ángulo está más grande. Ya está casi cerrando. Estos ya son mayores a 180. Mayores a 180. Y finalmente, el último ángulo que tenemos, fíjense, ya dio la vuelta completa a la figura. Ya está alrededor de nuestro punto. Ya está alrededor del vértice. Y esto mide 360 grados. Entonces, todo esto, nosotros lo trabajamos en base, midiendo exactamente con nuestro transportador. Ángulo agudo, menor que 90 grados. Ángulo recto, igual a los 90 grados. Ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Ángulos llanos, igual a 180. Ángulos oblicuos, mayor a 180. Y finalmente, el ángulo perigonal, igual a 360 grados. La vuelta completa. Por eso es que ustedes ahora han escuchado a veces, dicen, uy, tú te has cambiado 360 grados. Una vuelta completa. Entonces, estos son los tipos de ángulos. Ya sabemos, para medir el ángulo, nuestro instrumento, el transportador. Nuestro ángulo siempre va a crecer en este sentido. Siempre en forma antihoraria. ¿Por qué se le dice antihoraria? Porque si nosotros nos fijamos en nuestro reloj, nuestro reloj avanza así. Tenemos acá las 12, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, ¿cierto? Tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6. Tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9, 10, el 11 y el 12. Cuando nos hablan de la palabra horario, horario es de cómo gira el reloj. Y un reloj, pues, siempre gira en forma de acá. ¿Cierto? Así gira el reloj. Pero nuestro ángulo no gira en ese sentido. Nuestro ángulo gira en sentido antihorario. Es decir, del cero está creciendo. Se está abriendo poquito a poquito a poquito a poquito y va creciendo así. Así se construye un ángulo. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya sabemos, ya hablamos de lo que es el transportador. Vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Porque nosotros en los ejercicios a veces nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a dibujar esos ángulos. La palabra consecutivo quiere decir seguido. ¿Cierto? Consecutivo es seguido. Es seguido. Por decir, acá yo tengo, ¿cuántos ángulos tenemos? Tenemos el A o B, B o C y C o D. Acá tenemos tres ángulos. ¿Cierto? A o B, B o C y C o D. Ahí están nuestros ángulos consecutivos. Ángulos seguidos. Ángulos que comparten un mismo vértice. Una misma esquina. Todos parten de acá, de un mismo punto. Ojo. Esos son los ángulos consecutivos. Ángulos seguidos. Si a nosotros nos dicen, tenemos tres ángulos consecutivos, entonces yo digo A o B, B o C, C o D. ¿Cierto? ¿Qué es lo que comparten aparte de lo que es el vértice? Pues este lado, por decir, el lado B, este lado B es compartido también. ¿Por qué es compartido? Porque A o B es un ángulo y B o C es un ángulo. Entonces, este lado de acá también es un lado compartido. Tanto como el lado C también. Porque tengo B o C y otro tengo C o D. Sí, ángulos consecutivos. ¿Sí? Muy bien, entonces. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que saber que en un ángulo nosotros podemos trazar una bisectriz. Es una bisectriz. ¿Y qué es bisectriz? Bisectriz es cuando nosotros vamos a trazar un segmento, una línea, que va a dividir a nuestro ángulo en dos partes iguales. La bisectriz es cuando traza el ángulo en dos, cuando divide al ángulo en dos partes iguales. Eso es bisectriz. Es una línea, es una cuerda, es un segmento que va a dividir a mi ángulo en dos partes iguales. A veces nosotros manualmente en los ejercicios nos dicen, ¿no? Si tenemos un ángulo, si tenemos un ángulo, por decir, un ángulo A o B, A o B, traza la bisectriz. Ah, ya. Entonces esto nosotros lo hacemos manualmente. Ah, bisectriz me dijeron que va a ser una línea que va a salir del mismo vértice y va a dividir este lado con este lado. Tienen la misma medida. Esto sí, por decir, es cinco, lo de acá también tiene que ser cinco. Tienen que medir igual. Para nosotros poder hacer la construcción correcta de una bisectriz, también tenemos una herramienta. También necesitamos un material y ese material viene a ser el compás. Esta figurita que ustedes ven en pantalla es un compás. Un compás es un material que nos ayuda a nosotros más que todo a trabajar con lo que son círculos, circunferencias. Este instrumento, como ustedes pueden visualizar, pues es como si tuviese dos piernitas, ¿cierto? En una de las piernitas tiene una punta de acero, es como un clavito. Y en la otra puntita, esto tiene un lápiz para poder nosotros pintar. Entonces, con esto nosotros podemos hacer la construcción de las circunferencias de una forma exacta. Exacta. ¿Y cómo es que este instrumento nos va a ayudar a nosotros a construir una bisectriz exacta? Imaginémonos, uy, imaginémonos que yo tengo este ángulo de acá, tengo este ángulo, a ver, ya está, tengo este ángulo, tengo este ángulo, ¿sí? Tengo este ángulo, y me dice traza la bisectriz, pero una bisectriz exacta que pase exactamente por el punto medio. Porque si nosotros lo trazamos simplemente así en forma manual, pues no creo que lleguemos con tanta exactitud al punto medio de este ángulo. Entonces, para ello, yo voy a requerir este material, este instrumento, este instrumento, este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, este instrumento, nosotros vamos a hacer una abertura, una abertura más o menos calculando la medida de nuestro ángulo. Si mi ángulo es grande, pues más o menos, también tiene que ser la abertura de un tamaño razonable. Entonces, vamos a hacer una abertura. La abertura que nosotros deseamos. Esta punta de acero se coloca en este vértice. Se coloca. Con la abertura que nosotros hemos hecho, una vez colocada la punta de acero acá, pues lo que nos queda es construir, es marcar. Vamos a marcar. Es como si vamos a pintar ya a este lado. ¿A dónde llegó? ¿A este lado o a este lado? En los dos, en los dos lados de nuestro ángulo. Vamos a pintar. Es como si yo tuviera, por decir, mi compás, he plantado esta punta de acero en el vértice, en el puntito, y luego voy a marcar. Solamente va a girar, no va a mover del lugar esta punta de acero, solamente va a girar. Voy a marcar en los dos lados de mi ángulo. Supongamos que llegó acá. Ahora, sin mover la abertura de mi compás, simplemente ahora voy a trasladar. La punta de acero se traslada en el punto donde hemos marcado. ¿Sí? Se traslada en el punto donde hemos marcado. Ahora la punta de acero. Una vez que hemos puesto allí la punta de acero, ahora con la otra punta del lápiz, pues vamos a dibujar una circunferencia. ¿A dónde nos caiga la circunferencia? ¿Cómo nos caiga la circunferencia? La circunferencia, si es más, la circunferencia completa lo dibujamos por ahí. Una vez que hemos dibujado eso, vamos a trasladar sin mover la abertura. Ojo, la abertura de mi compás se sigue manteniendo. Vamos a trasladar la punta de acero ahora a la otra marquita que hemos hecho. Una vez que hemos trasladado la punta de acero, ahora lo colocamos acá, hacemos nuevamente otra construcción de otro triángulo. Hacemos la construcción de otro triángulo y este punto, este punto donde se unen los dos triángulos, este va a ser el punto medio de este ángulo. Y ya con nuestra reglita, nosotros unimos ahí y esto es la bisectriz exacta en un ángulo. Fíjense acá, me parece que está un poquito más claro. Fíjense ahí. Tenemos un ángulo, tenemos un ángulo. Tenemos ahí nuestro compás. Este compás, hicieron una abertura, hicieron una marca, la punta de acero acá en el vértice y la punta del lápiz primero marcó lo de acá, lo de abajo. Esto es lo que primero marcó. Ahora, la misma abertura, la punta de acero se trasladó en este lado, hizo la construcción de una circunferencia. Luego, sin mover la abertura, simplemente trasladamos la punta de acero ahora acá en el otro lado y también se construyó esta segunda circunferencia. Y este punto de unión, este es el punto medio de mi ángulo. Unimos el vértice con ese punto y eso es bisectriz. Cuando nos hablan de bisectriz, es la línea, es el segmento que va a dividir a ese ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. ¿Estamos? Si es que ustedes por ahí cuentan con esta herramienta, trabajenlo. Trabajenlo, construyan su ángulo en primer lugar. Trabajen con lo que es el transportador. Construyan ángulos. Una vez construido el ángulo, construyan lo que es su bisectriz. Es muy bonito poder manipular estas herramientas, poder manipular estos instrumentos. Construyan. Entonces, eso es bisectriz. Ya sabemos acá, ángulos agudos menores a 90. Ángulos rectos iguales a 90. Tenemos los ángulos obtusos mayores a 90. Tenemos los ángulos llanos iguales a 180. Tenemos el ángulo mayor a 180. Y el de la vuelta completa, 360 grados. Esos son los tipos de ángulos según su abertura. Cuando nosotros hablamos de ángulos, vamos a hablar de las propiedades de los ángulos. Propiedades de los ángulos. Ya sabemos que los ángulos son la abertura entre dos segmentos, la unión entre dos rayos, entre dos semirrectas, entre dos líneas, etc. Pero ese espacio que van a formar, esos son ángulos. En el primer caso, fíjense, nosotros tenemos un ángulo recto. 90 grados. 90 grados. Dentro de este ángulo recto, a mí me pueden dar varios ángulos pequeños. Pero toda la suma de esto siempre va a ser igual a 90 grados. Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Quieren decir, pues, que van a estar uno detrás del otro. Lo podemos decir que están opuestos. Por el vértice. Aquí está el vértice. Frente a frente. Cuando son opuestos por el vértice, son ángulos iguales. Son ángulos iguales. Tenemos el ángulo llano. Ángulo llano, ya sabemos, recto. Podemos tener dentro de ello muchos ángulos. Pero la suma siempre va a ser igual a 180 grados. Siempre a 180 grados. Imaginémonos que a nosotros nos dan y me dicen, hallar X. Y lo que me dan a mí es recto en forma horizontal. Uy, se me hizo chueco. No está recto. A ver. Recto en forma horizontal. Recto en forma horizontal. Y recto en forma vertical. Y por acá incluso me han trazado más ángulos. Por acá tengo X. Por acá tengo X. Y por acá, por decir, tengo 20. 20 grados. Y me dicen, hallar el valor de X. ¿Cuánto vale X? Entonces, según la gráfica que nosotros tenemos, cuando llegas recto en forma horizontal y recto en forma vertical, nosotros decimos, ah, este ángulo es un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Cierto? Entonces, conociendo eso, pues vamos a sacar nuestra ecuación. La suma de todos los ángulos pequeños de adentro, X más X más 20, tiene que ser igual a 90. Porque es un ángulo recto. Y acá ya tenemos ecuación. X más X, ah, pues tú puedes sumar eso. Es 2X. Va a ser igual a 90. El 20 que está positivo, pues va a pasar al otro lado, restando menos 20. Entonces, acá tenemos que 2X va a ser igual 90 menos 20. Esto es 70. El valor de X solito va a ser igual 70. El 2 que está multiplicando, baja dividiendo. Y el valor de X va a ser 70 entre 2. Eso es 35. Eso es 35. X vale 35. ¿Y cómo comprobamos? Reemplacémoslo. 35, 35, 35 más 35, 70 más 20. Ahí están los 90. Que tiene que medir este ángulo. Ahora, yo no siempre puedo tener quizás mi ángulo en ese sentido. Puedo tener mi ángulo en este sentido. Pero si veo recto en forma horizontal, recto en forma vertical, yo digo que esto es una que mide 90 grados. Es un ángulo recto. Dentro de ello a mí me dicen, por decir si esto vale 3X más menos 20. 3X menos 20. Lo de acá vale 10. Me piden hallar el valor de X. Entonces, la teoría. Si es un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados, sumémoslo. 3X menos 20 más 10. Esto va a ser igual a 90 grados. Vamos a trabajar con lo que son los números. 3X, los signos diferentes se restan. 20 menos 10 es 10. Signo del mayor. A ver, vamos a cambiarlo acá para que nos pueda salir una cantidad exacta. Si no, nos va a salir en decimal. Vamos a ponerle, a ver. Para que nos dé una cantidad exacta. Vamos a borrar este 10 también. E más E. Vamos a ponerle, no, más 50 por decir. A ver, si es que nos va a cumplir. Menos 20 más 50. ¿Cierto? Entonces, decimos que los signos diferentes, yo no me puedo sumar 20 más 50 y decir 70, ¿no? El 20 es negativo y el 50 es positivo. Los signos diferentes se restan. 50 menos 20, eso me da 30. Y voy a poner siempre el signo del número mayor. El 50 es mayor y es positivo. Y esto dice, me da 90. Ahora digo, el 3X con el 30, yo no puedo sumar porque no hay semejanza, no son familias. 90. El 30 que está positivo va a pasar a restar. Menos 30. Acá tenemos que 3X es igual 90 menos 30, eso nos da 60. X va a ser igual, el 3 que está multiplicando va a bajar a dividir. Y 60 entre 30, pues X va a ser igual, ¿a cuánto? 6 entre 3, 2, agregamos el 0, X es igual a 20. Y vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Tenemos 3 por 20, menos 20. 3 por 20, 60. 60 menos 20, esto es 40. Entonces, lo de acá mide 40. Y lo de acá, 50. 40 más 50, ahí está nuestro ángulo recto. 90. ¿Cierto? 90. Ahora, ¿me pueden dar a mí ángulos así? Por acá tengo un número, por acá tengo otro. Tengo ángulos consecutivos, me dicen. Me piden hallar el valor de Y por decir, hallar Y, hallar Y. Yo puedo tener Y, por acá puedo tener el otro Y, por acá me dicen que vale 20 grados, porque los ángulos se miden en grados. Por acá puedo tener 30 grados, por decir. Me piden hallar Y. Uy, decimos, este es un ángulo llano, porque está a un lado de nuestra recta. Esto es un ángulo llano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ah, pues que el llano tiene que sumar 180. Entonces, digo Y más 20, más 30, más Y, va a ser igual a 180. Va a ser igual a 180. Ahora vamos a sumar Y más Y, porque son semejantes. Y más Y es 2Y. Y más 20, más 30, esto da 50. Va a ser igual a 180. Yo no puedo sumar 2Y más 50, porque imagínense, el 2 está acompañado y el 50 está soltero. Entonces, 50 se va para el otro lado, pero con signo cambiado. Menos 50. Entonces, acá tenemos que 2Y va a ser igual 0 menos 0, 0, 8 menos 5, 3, 130. Y Y va a ser igual 130, el 2 que está multiplicando baja a dividir. Y Y va a ser igual 2 por 6, 12, a 13, 1, 2 por 5, 10, 65. El valor de Y es 65. ¿Queremos comprobar? Reemplacemos. Y dice vale 65, Y dice vale 65. La suma tiene que ser 180. Comprobemos. 65 más 20 más 30 más 65. Tiene que dar 180. 5 más 5 es 10, va 1. 6 más 6, 12, más 3. 13, 14, 15. Más 2, 17. Más 1, 18. La suma, 180. Es un ángulo llano. Es un ángulo llano. ¿Cierto? Es un ángulo llano. Entonces, de esa manera, nosotros podemos resolver muchos ejercicios con lo que vienen a ser ángulos. Hay que tener bastante en cuenta nuestras propiedades. Cuando son ángulos rectos, 90 grados. Cuando son ángulos llanos, 180 grados. ¿Y qué pasa si tenemos ángulos opuestos por el vértice? Pues esos ángulos opuestos por el vértice son ángulos iguales. Son ángulos iguales. Imaginemos que a mí me den y me piden hallar el valor de x, por decir. Hay yarex. Hay yarex. Me dan que tengo en este sentido. En este sentido son rectos. Por si acaso me han salido ahí como líneas curviadas, pero no tienen que ser curviadas. Estas son rectas. Son segmentos. Son segmentos. Ahí está. Me dicen si el ángulo de acá vale, por decir, x más 20. El ángulo de acá vale 50. El ángulo de acá, por decir. Me piden x más y. Vamos a hacerlo x más y. Vale 2y. Y el ángulo de acá vale, por decir, 16. Me piden calcular x más y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Muy bien. En esta figura tenemos ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos que están de celeste, pues están opuestos. Están frente a frente. Por lo tanto, opuestos por el vértice. Y, ¿qué es lo que cumple cuando son opuestos por el vértice? Que estos dos ángulos son iguales. 2y es igual a 16. ¿Qué más? El 2 está multiplicando. Tiene que bajar a dividir. 16 entre 2. Y 16 entre 2. El valor de y es 8. Vemos que los ángulos x más 20 y el 50 también son opuestos por el vértice. Son ángulos opuestos por el vértice porque están frente a frente. Entonces, digo que x más 20 tiene que ser igual a 50. Porque los ángulos opuestos son iguales. Entonces, x va a ser igual a 50. El 20 que está positivo pasa a negativo. Y esto va a ser igual a 50 menos 20. La respuesta es 30. Conocemos x, conocemos y. Y rápidamente podemos sumar. x más y, 30 más 8. Eso da 38. Y eso sería el resultado. Simplemente conociendo nuestras propiedades. Ahora, cuando nosotros encontramos, por decir, en caso del ángulo llano, yo no necesariamente puedo tenerle solamente mis ángulos, por decir, mirando hacia arriba. Puedo tener mirando mis ángulos para acá. Me dicen calcular, por decir, el valor de teta. Calcular teta. Calcular teta. Este simbolito que ustedes ven acá, se llama teta. Parece la O, pero es un símbolo matemático que se llama teta. Entonces, me piden calcular teta. Acá me dicen que 5 teta sumado más 3. Acá, esto vale 3 teta. Y el de acá vale 2 teta. Me piden calcular teta. Ahora, mis ángulos ya no están mirando hacia arriba. Más bien, están mirando en forma diagonal, hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Cierto? Pero la definición es para todos. No nos preocupemos por la definición. Cuando nosotros tenemos un ángulo llano, un ángulo llano, pues rápidamente decimos, ah, mis ángulos están solamente a un lado de mi recta. Todos se encuentran solamente a un lado. Entonces, súmalo. 5 teta más 3 teta más 3 teta más 2 teta va a ser igual a 180. Va a ser igual a 180. Entonces, como todos tienen teta, nosotros podemos sumar 5 más 3, 8 más 2, decimos 10 teta. Va a ser igual a 180. El 10 que está multiplicando, pues va a bajar a dividir. Teta va a ser igual a 180 entre 10. Y 180 entre 10, teta es igual a 18. Teta vale 18. Vamos a reemplazar acá. 5 por 18. 5 por 18. 5 por 8, 40. Va 4. 5 por 1, 5. Y 4, 90. 3 por 18. Porque todo el valor de teta es 18. 3 por 8, 24. Va 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5. 54. ¿Cierto? Ahora, vamos a 2 por 18. 2 por 8, 16. Va 1, 2 por 1, 2. Y 1, 3. 36. Tienen que medir 180. Pues vamos a comprobar. 90 más 54 más 36. 6 más 4 es 10. Más 0, 10. Va 1. 9 más 5, 14. 14 más 3, 15, 16, 17. Y 1 que llevamos, 18. Y ahí está la medida de mi ángulo. Ángulo 180. Entonces, de esa manera, nosotros podemos comprobar si es que todavía estamos en duda. Porque la medida, esa sí tiene que cumplir. Si es un ángulo recto, 90. Si es un ángulo llano, 180. Si es un ángulo, si son ángulos opuestos por el vértice, pues esos ángulos son iguales. ¿Y qué pasaría si a mí me dan de ejercicio y me dicen, por decir, calcular el valor de alfa, por decir? Me piden calcular alfa. ¿Pero qué es alfa? Los ángulos que me dan son los siguientes. Tengo mi vértice, punto. Tengo mi ángulo, por decir, acá, A o B. Tengo mi ángulo, el punto medio va a ser, tengo A o B, tengo B o C y tengo C o D. Y tengo C o D. Tengo medidas de cada uno de los ángulos que valga por decir alfa. Lo de acá vale 30 grados. Lo de acá vale 40 grados. Y lo de acá vale 130 grados. Porque se ve un ángulo grande, bastante abierto. Y me dicen calcular la medida de alfa. Entonces, cuando nosotros tenemos ángulos alrededor de nuestro vértice, esto está alrededor, la vuelta completa, la suma tiene que ser 360 grados. Entonces, empecemos siempre con la variable primero, alfa, más 30, más 40, más 130. Esto va a ser igual a 360 grados, 360 grados, ¿cierto? Por cierto, todas estas medidas también están en grados. Alfa, vamos a sumar acá los números. 30 más 40, eso da 70. Más 130, pues va a ser igual a 360. ¿Verdad? Tengo alfa. 130 más 70, eso da 200, ¿cierto? Esto es 200. Va a ser igual a 360. Entonces, acá alfa no se puede sumar con 200, tendríamos 360, el 200 que es positivo, pasa a negativo, menos 200. Por lo tanto, el alfa será igual 160, 160 grados. Y si nosotros reemplazamos en el valor de alfa, 160, sumamos, tiene que ser 360. Tenemos 160, tenemos el 130, tenemos el 30 y tenemos el 40. Tiene que ser 360 grados. 0, 0, 6 más 4, 10, más 3, 13, más 6, 16, va 1. 1 más 1, 2 y 1 que se llevó da 3, 360. Entonces, de esa manera nosotros podemos resolver cualquier tipo con lo que son ángulos, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia referida a este tema? Los estoy escuchando. ¿Dudas, inconveniencias, sugerencias? Con mucha confianza, por favor. Uy, se me durmieron, ¿ah? Muy bien, me parece que no hay dudas, que no hay ninguna inquietud. Entonces, eso es una gran alegría. Con esto, estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Entonces, deseándoles que tengan una bonita semana, ¿sí? Una bonita semana. Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando la próxima semana a la misma hora, ya para empezar con los cursos de razonamiento matemático. Que tengan una bonita semana, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Hasta la próxima, buenas noches. Bye, bye.